Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre vos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar ¡Ay, es mi triste soledad! ¡Ya es la donada de México! ¡Ay, es mi triste soledad! ¡Ay, es mi triste soledad! ¡Llevo los niños en tu vida! ¡Ay, voy a ver! Acá entre vos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar